¡Viva el sobrino! Díganmelo sincero, con lo que bailé en mi corazón, yo sigo siendo el rostero. Mucho amor de aerme, porque no tengo que darle, ni siquiera una llamada, que me necesita saludar. Voy a ser porque deja cantar conmigo mi sangre. El dinero es el hombre, el hombre hace el dinero. Pobre de que salga en el lujo, aquel que ha nacido un sero. Pero sigo siendo el mismo, porque mi mujer es el sero. No quiero que se me arrimen, nos queden las malas en cuero. Para no hacerles un desaire, y vayan a sentir feo. Mejor vuelvo en su distancia, porque ya te hice el matrimonio. Ya se me acabas de miedo, y lástima temorada. Ya bailé toda la más fea, y bailé toda la banda. El costal lleno de piedras, y lejos dudas del alma. Todo lo que les he dicho, que ha pasado al cien por ciento. Tengo a actuar de inferencia, tengo mucho sentimiento. El costal lleno de piedras, único por mucho tiempo. El costal lleno de piedras, y bailé toda la banda.